El equipo de nuevo, sobao Como yo no tengo quien me quiera a unir Hasta tu me dejaste solito Como yo no tengo quien me quiera a unir Hasta tu me dejaste solito No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor a que me muera No tengo quien me dé un cariñito Entonces mejor a que me muera Queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Donde quiera voy vivo pensándote Y queriendote y queriendote Y queriendote linda morena Donde quiera voy vivo pensándote Y queriendote linda morena Hasta cuando ella sufriré Hasta cuando ella sufriré esta pena Hasta cuando ella sufriré esta pena Hasta cuando ella sufriré esta pena Que no se me quita ni olvidándote Y queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Una sola vez se quiere en la vida Ay con todo el alma y el corazón Ay con todo el alma y el corazón Me giraste siendo mi preferida Llorarás las notas de mi canción Me giraste siendo mi preferida Ay hombre Llorarás las notas de mi canción Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Amá